En el pasado, hombres y dragones convivieron en el mundo. Era una paz fundada en la sabiduría que se prolongó durante muchas generaciones. Pero todo cambió cuando los hombres perturbaron ese equilibrio con un ataque súbito. Estos hombres, la especie humana, se enfrentó a los dragones en una guerra despiadada que sacudió los cimientos del mundo. Madre mía, madre mía, ¿qué ritmo de lectura se llamó la batida? La batida, derrotados y humillados, los dragones desaparecieron del reino. Con el tiempo, los hombres reconstruyeron y extendieron sus dominios por la tierra y las islas de más allá. Las islas de más allá no son también de la tierra, no sé. Han transcurrido mil años desde aquella época. ¡Fire Emblem! ¡Bien hallado lechonazos! Estamos en el inicio de una nueva serie de Fire Emblem. La verdad es un juego que conocía pero que nunca he jugado. Y bueno, como tengo inquietudes sobre próximos desarrollos de videojuegos, pues había pensado en algún desrespeto práctico o algo así. Pero bueno, hasta el momento no voy a pillarme los dedos. Entonces, quería meterme en este mundillo. Y bueno, Fire Emblem siempre ha sido uno de los RPG tácticos más famosos y no el que más. Entonces, he querido aventurarme y jugar un poquito. Y la verdad que me ha encantado y creo que va perfecto para el canal. No sé, basado en RPGs medievales o en estrategias medievales. Pues esto lo combina todo, aunque tiene una historia japonesa. Y bueno, para el que no lo conozca, pues es estrategia táctica. Entonces, tenemos que ir moviendo nuestros personajes. Cada uno, estáis viendo ahí el roster de personajes más o menos. Las habilidades que tiene cada uno. Tendremos que ir moviéndolos por el mapa e intentar atacar a las unidades enemigas a las cuales tengamos ventaja. Porque hay como un triángulo de las armas en el cual es como un piedra-papel-tijera. Tenemos las lanzas que son fuertes contra espadas, las espadas contra hechas y las hachas contra lanzas. Teniendo eso como básico, ya podemos jugar. Así que, vamos al lío. Vamos a ver este juego. Vamos a impulsar Start. Y vamos a... Uy, vamos a tocar partida nueva. Ahí está, la partida mía anterior. Eh, bueno, cabe decir... Soy una estratega, una estratega... Que está de paso por el IBE. Eh, cabe decir que el tutorial es un poco largo ya que abargan los 10 primeros capítulos. Pero no se hace pesado salvo las primeras pantallas. En cada capítulo te va introduciendo una mecánica nueva. Luego ya a partir del capítulo 11 ya empieza la historia a tope y... Cremita. Bueno, esta es de paso por el IBE. Introduce tu nombre, mes de nacimiento y tu sexo. Por el panel de control, ah, para escribir. Para emplear los datos pre-definidos selecciona no. Introducir información, sí, vamos a introducir información. Vamos a modificar esto. Y vamos a poner... Balan. Y cabe decir que este es un juego de Game Boy Advance que salió en el año 2003, pero no es la primera entrega de la saga. Es la primera que salió de Japón. Esto es, creo que es la séptima entrega. Ha habido juegos para la NES, para la Super Nintendo y ya en 2003 vieron que podía vender en Europa y en América y lo sacaron. Como el Final Fantasy. Exactamente igual. Mes de nacimiento, vamos a poner noviembre. Queda poco menos de un mes para mi cumpleaños el día 9. Así que... Vamos al lío. Señor Balan. Creo que sí, son correctos. Prólogo, mujer de las llanuras. Muchacha. Qué buen ver. ¿Te has despertado ya? Ahí va, qué jamena. ¡Chica! Encontré inconsciente en el campo. ¿Qué vas? ¿Qué vas? Me llamo Lynn. Soy de la tribu Lorca. Estás a salvo. ¿Quién eres? ¿Recuerdas cómo te llamas? ¿Te llamas Balan? Es un nombre extraño. Pero no me hagas caso, está bien. Veo por tus ropas que estás de viaje. ¿Qué te trae la llanura de Sakae? ¿Puedes contármelo? Pero de qué mujer mascotilla, por Dios. ¿Qué ha sido ese ruido? Voy a ver qué pasa. Balan, espérame aquí. Y Balan se queda esperando. Ahí en la casetilla. ¡Uy! Cómo se ha sumado la muchacha. ¡No! Bandidos. Deben de haber bajado. De las montañas, miran. Querán asaltar los pueblos de la zona. Tengo que detenerlos. Si no vienen más, me las podré apañar sola. Aquí no correrás peligro, Balan. ¿Cómo? ¿Quieres ayudarme? Bueno, no sé qué. Ah, ya. Así que eso es una estratega. Sí, es mi profesión. O sea, me saqué en la carrera de estratega. Me dieron el diploma. Y a partir de ahí he estado de becario en unas cuantas tabernas de estratega. Y ahora por fin he decidido hacerme autónomo. Una estrella profesión, pero... Está bien. Iremos juntos. Muy bien. O sea, yo digo que soy estratega. Venga, nos atacan unos bandidos. Pues venga, yo te hago caso en todo lo que digas. Aparte de que estoy buena. Y posiblemente me ha desnudado delante de ti. Mientras estabas inconsciente. Si quieres... ¿Por qué estabas inconsciente? No entiendo. Si quieres ayudar... ¿A qué viene todo esto? Si quieres ayudar, Balan, me vendría bien tu consejo. Te protegeré. No te alejes de mí. ¿Qué hace Balan inconsciente en una... Casa de las estepas? Información sobre la unidad. Lynn es la unidad azul. Bueno, este es rollo tutorial. Los enemigos de color rojo. Yo soy el verde, pero no voy a aparecer en combate. A grandes rangos la batalla se libra entre aliados y enemigos azules y rojos que se mueven por turnos. Tú solo participas como estratega. Así que solo apareces cuando haya rollo de historia. Mi función como estratega es mover el cursor y mover a las unidades con el cursor sobre el mapa. Hay que seleccionar la unidad y moverlas. Bueno, turno del jugador. Entonces, bueno, seleccionamos la unidad y este es el rango de movimiento. O sea, gráficamente es simple. Tendiendo en cuenta que es un poco de Game Boy Advance está bien. Pero bueno, sé que a estas alturas no queda muy vistoso. Pero, no sé, mola este estilo de juego. La verdad, me recuerda bastante al héroes. Eso, el tema de los combates. Muévela la casilla señalada. Bla, 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 bla. Bueno, estos capítulos serán un poco coñazo. Pero, bueno, así nos vamos introduciendo en la historia. Vais viendo el juego. Y esas cosas. ¡El bandido me ha visto! Fíjate, claro, en medio del campo. ¿Qué quieres? Muchacha. ¡Ahí va! Que viene el tío ahí a pegar con el achote. Cerquémonos y ataquemos. Selecciona al in. Seleccionamos al in. Muévete a un espacio adyacente al bandido. Muy bien. Parece ser que solo entiende de cuatro direcciones ese bandido. Así que... Vamos a atacar. Atacamos. Y elegimos el arma con el que queremos atacar. Bien. Ese número 46 que ves... Bueno, es una espada de hierro. Es de hierro. Y ese número 46 es el número de veces o la durabilidad del arma. El número de turnos que podemos usar ese arma. Lean tiene una afinidad con las espadas. Con las armas de espadas. Un ataque de 9. Crítico de 3. Golpe de 106. Y aquí va a 23. Son números típicos de RPG japoneses. Que no sirven para nada prácticamente. Bien. ¿Por qué pone ese x2 ahí? Porque el bandido usa hachas y las espadas tienen ventaja contra hachas. Así que le vamos a dar un poquito para el pelo. Un psicote. Y ahí le damos al bandido un poquito. Subimos experiencia. Con cada ataque subimos experiencia y vamos subiendo niveles. Ahí va. Nos ha dejado Linger Picket. Un poco de cata crockers. Turno del jugador. Victoria. Pero estas heridas necesitan... Sí. Están pegados un buen achote. No sé. A mí me dan como un hachazo en la cabeza. Y creo que no basta con una poción. ¿No sabes qué es una her? Es un tipo de cabaña circular. Joder. Es que inculto soy. Muchos nómadas viven en ella. Me convendría usarla para recordarme de las heridas. Muévete al espacio generado para el cursor. Vamos aquí. Vamos a usar un objeto. Un par de pociones que tenemos en la mochila. Vamos a sacarla. Ahí tenemos pociones de sobra. Y nos curamos. El bandido decide no moverse porque está muy a gustito en el cerdo. Y ahora vamos a por el bandido que está junto al... Ah, la ger... Es femenino. Muy bien. La gerbasia. Pues nada, vamos a sacarle de frente. Aquí no hay rollos de flanco. No hay rollos de flanco. Vamos a escapar. Tú, tranquila mujer. Que yo sé hacia dónde tengo que correr. Venga. Venga, chaval. No te lo creen ni tú. Ni que estuviese preparado el tutorial. Ni que estuviese preparado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo has? Ni que estuviese preparado. Estos son falacias. Mentiras. ¡Gol! Nivel 2. Ahí subimos atributos. Punto de vida. Fuerza. Habilidad. Bla, 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 bla. ¡Uf! ¡Por poco! Lo he subestimado. Perdóname si te he asustado. Si quiero sobrevivir, tendré que hacerme más fuerte. Lo suficiente como para ser invencible. Claro, sí, muchacha. Lina adquirir experiencia con cada enfrentamiento. Cuando reúna suficiente, subirá de nivel. Conforme progrese, su realidad es mejorar. Será más fuerte. Y vamos a terminar el capítulo moviéndonos hacia la puerta donde estaba Bata en el hurl. Selecciona a tomar para que Lid y tú obtengáis la victoria definitiva. Bueno, cabe decir que voy a grabar esta serie en los descansos de The Last Days, porque The Last Days me lleva mucho más tiempo grabarlo y esto es ponerse y grabar. Así que iré alternando las dos series, porque para The Last Days me va a llevar un poquito más de tiempo grabar un capítulo. ¿Balan, te has despertado ya? Joder, estoy todo el puto día durmiendo en el hurl. ¿Habrá habido sexo por la noche? ¿La lucha de ayer te ha debido suponer un buen esfuerzo? Sí, sí. Acaba de decir que sí, con eso. Lo he dejado bien claro. ¡Oye, Balan, quiero hablar contigo! ¡Oh, se quiere comprometer! Yo solo quería sexo ocasional. ¿Tienes experiencia en el arte de la guerra? Está claro. Sí, sí, sí. Claro. ¿Me dejas viajar contigo? ¡Claro, mujer! ¿Qué? ¿Que les pida permiso a mis padres? ¡Mi padre y mi madre están muertos! Mi pueblo, los Lorcas, tal, no sé qué. ¿Qué hijo de puta soy? ¡Eres como Batman! Se atacaron a los bandidos, mataron a todos, mataron a todos menos a ti. ¿No? ¡Qué típico! Mi padre era nuestro jefe y yo quería proteger a nuestro pueblo. Pero soy muy joven y nuestras costumbres eran antiguas. ¿Qué tienes que ver las costumbres? Con que hayan atacado a tu pueblo. Eh, nadie me obedecía. ¿Veis? Es que es una historia japonesa. Entonces tiene muchísimas inconsistencias. Eh, Sniff. Sniff, lo siento. He estado sola mucho tiempo y ha aparecido Balan y le quieres... ...comer el rabo de estratega. No, ya basta. No derramaré más lágrimas. Es cierto que tenía esa voz. Se me había olvidado. ¡Punto, punto, punto! Gracias. Ya estoy mejor. Ya se me ha pasado el disgusto que tenía porque mis padres hayan muerto. Balan, quiero... Tengo que hacerme más fuerte para vengar la muerte de mis padres. ¡Claro que sí! ¡Qué original! Ayer aprendí algo de la batalla. No me haré más fuerte quedándome aquí sola. Balan, dime que me entrenarás. Que me dejarás viajar contigo. Todo lo que quieras, mujer. Si yo no he hecho nada. ¡Aceptas fantástico! Gracias, muchas gracias. Tú serás mejor si colaboramos. Estoy convencida. Tú serás mi maestro estratega. Y yo, tu mejor guerrera. ¡Lo conseguiremos! ¿No crees? No verás. Yo aparecí inconsciente en esta tienda. En esta tienda. Y no sé qué coño hacer con mi vida. Yo creo que estaba de pedo. Viaja con Lin. Presta la ayuda. Cumple las misiones. Detalada para el capítulo. Activa-desactiva la ventana de instrucciones. Pulsan dos L. ¡Ah, mira! Pues eso estaría bien. Vamos a guardar y vamos a jugar el segundo capítulo. El aprendido estratega Balan y la joven de espada china Lin. Una pareja extraña, en un viaje más extraño si cabe, pensando en prepararse para el camino, se dirigen a Bulgar, el centro comercial de Sakai. Sin que se lo espere, Lin descubrirá algo que cambiará su vida para siempre. Salseo. Capítulo 1. Pasos del destino. Es la voz del narrador. Balan, por aquí. Esta es Bulgar, la mayor ciudad de Sakai. Deberíamos aprovisionarnos para el viaje. ¡Ay, corazón! ¡Qué deslumbrante belleza! Capos de soledad. Bustios collados. Espera, hermosa dama. No me consideras la gracia de saber tu nombre. O mejor, la de tu compañía. ¿De dónde eres, caballero, que hablas con tanta libertad? Una extraña. ¡Ja! Creía que nunca lo preguntarías. Soy de Licia. Procedo del cantón de Kali, lugar de hombres impetuosos. ¿Qué haces decir? De insolentes, imberbes y deslenguados. Vaya, la crueldad te embellece. Vamos, Balan, aquí no hay nada que hablar. Oh, qué borde. Espera, por favor. Sain, pide tus palabras. Ken, mi buen compañero, ¿a qué vienes a reprimendar? Si tuvieras modales, no tendría que ser tan severo. Tenemos una misión por delante, Sain. Ya lo sé, pero ¿cómo iba a callarme en presencia de tal belleza? Habría sido descortés. ¿Qué sabrás tú de cortesía? Perdona, os traíos el paso. Si fueras tan amable de apartar los caballos... Claro, lo siento. Gracias, por lo menos tú pareces respetable. Eh, lo siento, no... Creo que nos conocemos. ¿Cómo dices? Eh, nos gusta que... Me estoy haciendo un león a la voz. Yo la vi primero. Parece que no hay hombres decentes entre los caballeros de Alicia. Vamos, Balan, se me ha agotado la paciencia. Espera, no era eso. Sain, cabestro. Eh, no querías, pensaba que... Yo no soy tú. Venga, hay que seguirla. Sospecho que podría... ¿Qué? ¿Es ella? Estás de broma. ¡Espera! Bueno, de momento... Paja argumental. Corre, nos persiguen. ¿Serán los caballeros de la ciudad? No, no son ellos. Estos buscan sangre. Hola, preciosa. Te llamas Lindis. ¿A que sí? ¿Cómo me has llamado? ¿Quién eres? Qué desperdicio. Un auténtico desperdicio. Lo que llega uno a hacer por oro. En fin, me ha llegado la hora. ¡Vamos, chicos! ¿A Lior? No, son demasiados para mí. Pero no me rendiré. Eh, ahí está. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Uf. Por fin llegamos. ¡Hasta vosotros! ¿Qué queréis? ¿Tanto es contra una sola chica? ¡Cobardos, canollas! ¿Tú eres de...? Podemos hablar más tarde. Parece que esta gente tiene malas intenciones. Si quieren luchar, que se midan conmigo. ¡Atrás! Yo me encargo de esto. No, es cosa mía. Afuera de mi camino. Pero no peleéis, coño. Luchad todos juntos. Si todo lo está moviendo, que os vais a juntar y vais a luchar todos juntos. Puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo una idea. Tú, dirígenos. Yo. Soy Ken. Caballero de Alicia. Mi compañero se llama Shine. Te veremos en esta batalla. Así. Porque sí. Porque soy un borracho que se queda dormido en tiendas de campaña para ir al campo. Y de repente me convierto en el puto amo. ¿Satisfechas, mi señora? Sí. Balan y yo estaremos al mando. Vamos. Y punto. Porque lo dice ella. Aquí mando mi polla. ¿Te llamas Balan? Quiero impresionar a la dama. Déjame atacar primero. Flipado. Las unidades aliadas son las azules. Esto lo hemos visto. ¿Cómo era el chelio? ¿El chelio? No me acuerdo. No me acuerdo cuál era. Eh, veamos. Eh, vamos a ver a Shine. Que ataque primero. Que le hacía ilusión. Bueno, el muchacho. Hay un caballito. Que rico es. Y este tiene una lanza de hierro. Con afinidad a lanzas, ataques, blablabla, blablabla. Pero ¿qué pasa? Que el otro es de hachas. Por tanto, se va a llevar una buena hostia. Toma, opción. Por bocas. Por bocachancla. Vaya, he fallado. Shine, ¿por qué no has usado la espada? La lanza es más heroica. Un caballero debe ser heroico. ¿No te parece? No tienes remedio. Como no te tomes el combate más en serio, acabarás atravesado de lado a lado. Para ser sincero, me olvidé de comprar una espada. ¿Te olvidaste? ¿Acaso estabas ocupado? Cortejando a alguna dama. No te pongas así. La lanza irá bien. Soy un montero. Prefiero no enfiarme de tu destreza, no de tu palabrería. Toma mi espada de reserva y usala la próxima vez. ¿Estás seguro? Gracias, Ken. Dejate hablar. Quiero luchar. ¿Qué haces? ¿Qué haces problemas de los que resuelves? Casi. Ah, no. Ese tenía dos. Vale. Espada y hierro. Valar. Déjame remediar el error de mi compañero. A tus órdenes. Ahí. Existe una jerarquía. Espadas sobre hachas. Hachas sobre lanzas. Lanzas sobre espadas. Eso es piedra, papel, tijera. Triángulo de hachas. Muy bien. Espadas contra hachas. Así que vamos a usar a Ken. Vamos a moverlo. Y vamos a atacar. Y aquí ya podemos elegir entre las armas. Entonces, vamos a elegir la espada. Y a darle pal pelo a este señor. Y bueno, algo interesante en esta historia es que no tienes unidades genéricas. Ni vas reclutando. Todos los personajes tienen su historia, su pasado. Y una vez pierden, ya no los puedes volver a usar en la partida. Así que eso la verdad que mola. Pero puede ser una putada sobre todas las zonas más... Como todas del juego. Muy bien. Atacamos con la espada de hierro. De momento esto es fácil. Es el tutorial. Para el próximo le daré al select, que no sé cuál es. Y quitaré esos mensajes de tutorial. Turno enemigo. Ahí avanzan. También hay que tener en cuenta el terreno. Otra oportunidad. Venga, señor Sain. Sain Max. Vamos a flanquear. Cércate al enemigo y ataca. Ah, al de abajo. No había visto. Muy bien. Pues vamos a usar la espada ahora. Y falla. Ah, no me ha fallado también. Ah, Sain, ¿estás bien? Sí, sí. Logré apartarme a tiempo. No puedo creer que esquivara mi espada con tal facilidad. Esto es misterio. Fíjate bien. El enemigo ha estado oculto en el bosque. Las ramas obstaculizan el ataque. ¿Te das cuenta? Claro, joder. Es que se veía ya. Se veía venir. Es verdad. Solo presté atención al ataque. Ni me paré a pensarlo. Tu falta de atención podría costarte la vida algún día. Bien, entendido. Dejémoslo, Ken. Sí. Si de verdad lo entiendes, actúa en consecuencia. Ken se preocupa demasiado. Va a envejecer antes de su tiempo. Tiene un tipo de terreno de sus características. Por ejemplo, bosques y llanuras. Si atacas a un enemigo desde un bosque, puede que él falle su golpe. Sin embargo, tus ataques no se verán afectados y tendrás una gran ventaja. Lo mismo ocurre con los enemigos. Es crucial tener en cuenta el terreno y el triángulo. Muy bien. Podemos ver el terreno pasando el cursor por encima y comprueba que el terreno es más ventajoso. Hacemos una prueba. Selecciona Game. ¡Vamos! ¡Listo para luchar! Fijaos que pone ahí abajo a la derecha. Bosque, llano y esas cosas. Vamos a seleccionar a Ken. Vamos al bosque. Tendremos una bonificación en defensa. Y atacamos con la espada. ¡Vamos! 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 Podras hacer cruisin... ¡Venga! ¡Mamal mía! X siete vu baptistos! ¿Cómo se mueve el caballito? Te llama Sain? ¿Qué? Ehhh… ¿Cómo era la voz este? ¡Sí! Sain. ¡El galán de Skylick! Ese soy yo. Si insistes ¿Por qué no te has curado? Eh. Ah. ¿Me han ayudado? Seré canalla. Forza las rocas en tu frente por preocuparte de mí. ¿Eh? Iba a darte una poción, pero creo que estás bien. No, espera. Hay que intercambiar y pasarle una poción. Así que ahora tenemos que ir. Tengo que usar la poción para dejarle angustia a mi señora. Valan, acércame a ella. Vale. Aquí está Valan, el súper estratega. Estratega, dijo. Y venga, vamos a movernos aquí. Y intercambiemos objetos. Para intercambiar y empezar los personajes juntos. Bien. Pues nada, seleccionamos a Link. Coloca el cursor sobre los objetos de Link. Y bla, bla, bla. Cogemos las pociones. Este y se los pasamos. Muy bien. Muy rico. Y ahora puedo usar el objeto, poción y se cura. Si es que es muy fácil. Luego ya empiezan a salir nuevas mecánicas. Nuevo personajes. Y la complica un poquito más. Pero bueno. Un tutorial. Primer capítulo. Muy simple. Muy bien. No hay X. No hay X tienen parte de Back Lo había parado el emulador. ¡Ojo! ¡Me estoy equivocando de botones! Ahora. Vamos a atacar, aunque en teoría el tío tiene ventaja por terreno. Pero no pasa nada, le esta tope con la espada de hierro. ¡Otra vez! Me equivoco, le estoy tan mal a alguien. Y atacamos con Ken. Con la espada. ¡Hombre muerto! ¡El bailecito del caballo muy rico! ¿Cómo aprovechan los bosques? ¡Falla y eso que ataca desde bosque! Vale, pues nada, esto está hecho. Esto es muy fácil de momento, muy simple. Para toda la familia. ¡Estás aquí! Como van a los pasitos del caballo. Muy bien. Bueno, vamos a acabar con este muyallo. Otra vez con la espada. Veis que ese número de gusos se va reduciendo. De una turno. Bueno, ataque a ataque. Vale, pues vamos a atacar. Vamos a atacar con este ya. Así atacamos con dos. ¡Malditos caballeros! Siempre interfiriendo. Vaya leche le hemos pegado. Y ahora atacamos con Lin. ¡Ah, no llega! Que faena. Tu no enemigo. Si, si. Tu escondes en el bosque. Mira de lo que te vale. ¡Un! Le ha partido en dos la cabeza. Ken, sube de nivel. Ginete de nivel 2. ¡Si! Bueno, cuando llegan a nivel 10, los personajes evolucionan. Se transforman y cambian de clase. Eso está bastante chulo. Vale. Vamos a atacar con Lin para que lo mate. Y se lleve los méritos la muchacha. ¡Maldición! Se suponía que era solo una chica. Solo una chica, dices. ¡Ja! ¡No contabas con el estratega, Balan! ¡El estratega! ¡Muy bien! ¡Se acabó! ¡Excelente, Balan! ¡Oh! ¡Qué felices somos todos! ¿Por qué no salgo yo en la foto? Y ahora, a por los caballeros de Licia. ¿No me ibas a contar vuestra historia? Sí. Partimos de Kailin, de Licia. Yo buscaré alguien. Licia, ese es el país que está más allá de las montañas en el suroeste, ¿no? Exacto. Llevamos un mensaje a Lady Madeline, que se fugó con mi nómada hace unos 19 años. ¿Madeline? La única hija de nuestro señor, el marqués de Kailin. El hecho de que lo abandonara así le causó gran pesar. Al final, el marqués declaró que no reconocía ninguna hija. Y este año hemos recibido una carta de Lady Madeline, en ella decía que ella, su esposo y su hija vivían felices en las llanuras de Sakai. El marqués no quería el sí de gozo por saberse abuelo de una nieta de 18 años. Recuerda su sonrisa al anunciarlo. El nombre de la nieta es Lindis. Ese era también el nombre de la esposa del marqués, que falleció una vez temprana. ¿Lindis? Al oír el mal nombre, el corazón del marqués se derritió. Ahora su único deseo es conocer al menos a la familia de su hija. Por eso estamos aquí. No sabíamos que Lady Madeline había muerto días después de enviar la carta. Nos enteramos poco después de llegar a Prulgar. Pero también descubrimos que no todo estaba perdido. La nieta vive. Nos dijeron que vivía sola en las llanuras. No sé, no sé, pero sí, parece que ella es Lindis. Súper seguida que tú eras Lady Lindis. ¿Por qué dices eso? Porque te llamas Lin y... No sé, en la descripción esclavada. Tu parecías con tu madre desaparecida es notable. ¿Qué? ¿Conocías a mi madre? Siento no haberlo conocido directamente, pero he visto los retratos. Se han hecho cajitas. Para el resto... Para el resto de mi tribu siempre fui Lin, pero para mis padres... Cuando estábamos solos era Lindis. Qué extraño todo. Estaba solo en el mundo y ahora tengo un abuelo. Lindis, nunca creí que volvería a ir de ese hombre. En fin... No te has puesto cara de... En fin... ¡Espera! Un bandido también me llamó Lindis. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Era pasario de los Lundgren, ¿no? ¿Lundgren? ¿Quién es? Es el hermano menor del marqués. Todos creían que Lady Madeline se había ido para siempre. Así, los Lundgren se convertían en heredero... ...del marquesado. En pocas palabras, mi señora. Tu existencia es un obstáculo para las ambiciones de tu tío abuelo. Pero... Sí, pero sí. Yo no tengo ningún interés en heredar ningún título. Por desgracia, tu tío abuelo no se creerá eso de buena gana. Creo que su deseo de acabar contigo persistirá. ¿Qué hago? Acompáñanos a Kaelin. Este camino es peligroso. Tengo pocas opciones. Iré con vosotros. Muy bien. Tú seguís yéndote con desconocidos. Vale. Lo siento. Esto cambia todo. ¿Qué harás tú? ¿Quieres que decida yo? Sí, me da igual. Por supuesto que tu compañía sería de gran ayuda en el viaje, pero va a ser muy peligroso. Pues si yo no lucho. ¿Vienes? ¿Seguro? Si sois vosotros los que mancháis de sangre. Yo no hago nada. Permíteme que te pida otra vez tu amistad y tu ayuda. Pídeme otra cosa. Bueno, pues vamos a ir dejándolo aquí. Ha sido un capítulo larguito. Pero bueno, quería enseñar al menos dos capítulos. Yo creo que al final haré un capítulo por vídeo. Los nueve primeros capítulos eran un poco más rollo porque es tipo tutorial. Pero bueno, los iré subiendo muy a menudo. Sobre todo en momentos cuando no grabe The Last Days. Y espero que apoyéis la serie con un like. Porque este juego promete. Sé que al principio parece un poco coñazo, pero el juego promete. Así que darle una oportunidad. Y nada más. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.